Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, pues bien el día de hoy les vengo a traer una nueva noticia bastante interesante, ya que mucha gente el día de hoy ha estado en mis comentarios diciendo Oye Eliak, se cayeron los servidores, ya se van a cambiar por fin los nuevos servidores y todo esto chicos, y bueno pues estuve investigando más a fondo y Robtop ya ha hablado respecto a este tema el día de hoy Así que estaré comentando todo lo que dijo Robtop, más aparte sobre el misterio de si ya está agregando los nuevos servidores o no Así que antes de comenzar con este video, espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo Sin nada más que decir chicos, vamos a comenzar con este video Pues bien, todo inicia con la primera publicación de Robtop, a lo cual dice lo siguiente Así que, atención, el servidor va a estar muy lento el día de hoy Aquí no hay algún misterio, solamente nos comenta de que va a estar un poco lento el servidor y que no vamos a poder jugar los niveles online Luego nos comenta, ¿no tienes otro juego a los que jugar? Y bueno, en mi caso chicos, pues no, mi vida es Geometry Dash Aquí pues es un poco de broma Robtop, ¿no? Pero lo que nos quiere decir con esto chicos, es que en lo que se vuelven a activar los servidores, podamos jugar otro juego Así que, bueno, pues es lo que vamos a hacer supongo Después de esto, un usuario le comenta lo siguiente ¿Alguna noticia sobre los servidores? Porque han estado funcionando extremadamente lentos durante la última semana Recuerden que en esta semana Robtop nos ha comentado de que tenía su plan de agregar los nuevos servidores esta semana Y sobre todo chicos, de que íbamos a tardar 6 horas en esperar a que se vuelvan a activar Por eso es que el usuario le comenta sobre si hay una noticia con los nuevos servidores A lo cual Robtop le comenta Estoy probando los nuevos, pero es difícil dedicarle tanto tiempo Codificación de la 2.2 Pausa, servidores de pruebas, etc. Siempre hay que centrarse en algo Yo creo que con este comentario chicos, como que no sé, siento que está diciendo como que está muy ocupado Y que por eso no se ha podido mover a los nuevos servidores Recuerden que los nuevos servidores serán para la actualización 2.2 Y que Robtop antes de sacarla, pues tendría que hacer el mover los servidores a los servidores nuevos Donde van a estar los modos de juego, como el modo plataforma, el modo versus, etc. Obviamente, pues va a haber ese cupo en los servidores No quiere decir que cuando los mueva vamos a tener esos modos de juego No chicos, solamente Robtop va a tener como que ya la plantilla de los modos de juego Y por eso es que aquí nos comenta de que ha estado probando los nuevos servidores Pero es difícil dedicarle tanto tiempo Después de esto, el mismo usuario le comenta lo siguiente ¿Cuándo los servidores serán jugables de nuevo? A lo cual Robtop le comenta Estarán en marcha y funcionando si te refieres a suave Yo diría que en unas 6 horas A suave yo creo que se refiere chicos Estarán en modo lento los servidores Ya estarán funcionando pero no perfectamente Y aquí nos comenta que en 6 horas Y si ustedes recuerdan un poco los videos que estuve comentando hace un par de días Robtop nos estuvo comentando de que teníamos que esperar 6 horas Al momento de que él mueva a los nuevos servidores Y bueno aquí nos comenta que vamos a tener que esperar 6 horas Así que yo siento chicos que ya con todas estas publicaciones Y con todo lo que estamos viendo de que se va a tardar 6 horas En poder volver a la normalidad De que en realidad si está moviendo a los nuevos servidores Lo que tengo la duda es esta publicación chicos No sé si con esto nos está queriendo decir de que no tiene tiempo para moverlos O solamente nos compartió el como lo está agregando La verdad yo no lo entiendo Pero podemos darnos cuenta con todo lo que está pasando De que si se están cambiando a los nuevos servidores De todas formas me puedes dejar tu opinión aquí abajito en los comentarios De que piensas respecto a todo este tema Recuerda que eso es lo más importante de este video Y también chicos espero que me puedan apoyar Regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más Sin nada más que decir Espero que les haya gustado Y bueno tristemente no vamos a poder jugar Geometry Dash Dentro de 6 horas Pero bueno es para un bien Así que nos veremos pronto en un nuevo video Adiós chicos